A 10 años de prisión carcelaria, fue condenado el señor Gregorio José Gutiérrez Camas, de 52 años, quien provocó la muerte de Anielka María Sandoval Aragón, de 24 años. Anielka era mesera de un restaurante y cuando ocurrió el accidente, José David Linarte, compañero de trabajo, iba a dejarla a su vivienda ubicada en el barrio Nora Astorga, en Managua. El hecho ocurrió la noche del 5 de abril en el sector de Metrocentro. Según la información oficial, Gutiérrez Camas conducía en estado de ebriedad un vehículo e irrespetó la luz roja del semáforo, ubicado de la rotonda de Metrocentro, dos cuadras al sur, y colisionó la moto donde viajaba como pasajera Anielka. La jueza Dominga Ampie detalló en su sentencia que el hombre fue sentenciado a 8 años de cárcel por el homicidio y 2 por las lesiones a José Linarte, de 22 años, conductor de la motocicleta. La judicial además dejó establecido que una vez que cumpla su condena en abril del 2030, no tendrá permitido conducir por un periodo de tres años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.